Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, bienvenidas a un video más aquí en el portal de Tos y Té Mascalitos. Si no me conoces, soy Marielena Olvera. El día de hoy vamos a realizar estas maceraciones oleosas o también conocidas como oleatos de la rosa de Castilla. Esto para usarlo dentro del té mascal con diferentes, digamos, objetivos cuando se vaya a necesitar. Es decir, en algún momento vamos a utilizar para hacer algún tipo de cremas para el cabello, que ya realmente me hace falta. Y por supuesto también para mascarillas. Y ¿por qué no? Mucho mejor cuando se hace un tipo de masaje linfático dentro del té mascal. Y bueno, pues ya conocen ustedes algunas de sus propiedades. Algunas de sus propiedades, porque realmente es muy profunda todos los elementos químicos que contiene la rosa de Castilla. Normalmente nos habíamos estancado en esa área de que la rosa de Castilla sirve para las depresiones. No solamente sirve para las depresiones, ahora ya sabes que sirve hasta para quitar parásitos, quitar obviamente los estados de ánimo, que son muy fluctuantes. Fluctuantes en sentido negativo, porque podemos ser fluctuantes, que es de alguna manera fluir con el día a día, con la vida. Entonces depende del tipo de fluctuación que esté generando algún desorden, un desequilibrio emocional, mental y por supuesto biológico. Ahora ya conoces todas, de alguna manera, sus cuatro movimientos en pequeñas dosis y ¿por qué no? Llevarlo a cabo. Normalmente el utilizar las plantas, en este caso como un vehículo para dentro del té mascal y ¿por qué no? También por supuesto fuera del té mascal y utilizar estas bondades terapéuticas o medicinales o curativas de la rosa de Castilla. De alguna manera podemos decir que son aceites formulados. Principalmente vamos a utilizar el aceite de olivo, que tiene ciertas vitaminas como A, K y E. Y por supuesto es un aceite que es regenerador por todas las cualidades que tiende, así como es, ayuda mucho a depurar el huevo. Es utilizado para regenerar, sobre todo en cuestiones de piel, pero a mucha gente no les gusta la sensación. Si no les gusta la sensación de aceite de oliva, tenemos la otra opción, que es el aceite de almendras dulces, que tiene esa capacidad incluso antiinflamatoria. De eso vamos a realizar un poco más para los drenajes linfáticos o masajes dentro del té mascal. Estos vehículos de alguna manera, los aceites formulados, por ejemplo de aceite de olivo o aceite de almendras dulces, de alguna manera ayuda que dentro del té mascal, al momento de que está el poro abierto, las utilicemos con mucho mejor al jalar todas sus propiedades. Es decir, el aceite de almendras dulces es un excelente antiinflamatorio, es regenerador, tiene también sus vitaminas, sus minerales y por supuesto que es mucho mejor para el usarlos, para dar un masaje linfático. Y aprovechar a darle al cuerpo, ayudarle a externar, como acabo de mencionar, todas las toxinas. No nada más esperar que también el cuerpo solito empiece a liberarse, sino que también es ayudarle por medio de todas estas maceraciones oleosas o estas fórmulas. Y estas fórmulas pueden ser utilizadas por muchas plantas, que ya hemos hablado de algunas y que seguiremos hablando y que seguiré obviamente hablando de muchas de ellas, para que sean aprovechadas en el té mascal. Muchos de ustedes luego preguntan qué tipo de planta puede usar para qué tema. Entonces vamos a ir abordando poco a poco y gradualmente, pero el realizarlos, y puedes realizar poquito para empezar a ver todas sus propiedades, aplicarlo a ti mismo, a ti mismo. A mí nada más me falta ponerle en el cabello, en el cabello para hacer cremas. Hace ya muchos años sí lo hacía con manteca de carita dentro del té mascal y sí queda muy bonito. Nada más que obviamente un poquito grasoso y ahí no, pues te vas así con el cabello a tu casa, todo grasoso, mantecoso, era un poquito incómodo, pero sí queda el cabello muy bonito. Y este lo vamos a hacer, el método para que podamos aplicarlo a nuestro cabello. Y sobre todo cuando está en invierno se pone un poquito más reseco y el mío siempre ha sido muy, muy rebelde para empezar mi cabello. Pero bueno, vamos a hacer estos aceites, este tipo de aceites formulados por plantas medicinales y en este caso con rosa de castilla, con aceite de olivo y otro con aceite de almendras dulces. Y les enseño, les doy un tour porque compré pirul que pongo a secar para utilizarlo en el té mascal. Ahora, aquí tengo menta que estoy poniendo a secar y le doy un poquito de aire, voy moviéndolo a lo largo de la semana para que se seque homogéneamente y no se quede en algunas zonas entre la humedad y se pueda pudrir. La rosa de castilla obviamente no, la compro seca, ahorita no es temporada. Y aquí tengo mejorana, la mejorana, me gusta mucho el olor de la mejorana, va a ser un video de mejorana. Ahí está, me encanta, me encanta, es muy digestiva y en el té mascal lo utilizo bastante. Y bueno, aquí está la rosa de castilla, normalmente florea, bueno, entre verano, hasta principios de otoño. Y normalmente la pones a secar en un lugar fresco y que no le dé el sol para que no se queme o pierda todas sus propiedades. Esta es la que yo tengo y la que vamos a utilizar. Y aquí tengo una maceración que ya tiene aproximadamente dos meses o más. Esta no le puse etiqueta, se me pasó, se me olvidó, pero sí lo he utilizado. Ya tiene poquito que le quite un poco de aceite para dar masaje facial. Y esta hay que quitarle las florecitas de rosa de castilla para poner nuevas a esta maceración o este preparado. Y aquí colamos todo lo que son los pétalos, las inflorescencias. Y de esto podemos incluso hacernos un omelette y degustar un omelette de rosa de castilla, quitándole todo lo durito de las plantas, de las inflorescencias y degustarlo. Y bueno, ya que está totalmente colado de las inflorescencias, vamos a colocar los pétalos nuevos para que sigan soltando esos activos medicinales, curativos de la rosa de castilla. Este, yo le estoy poniendo a ojo de buen cubero. Es como al tanteo, no hay, o yo al menos no tengo una receta, digamos, de cuántas cantidades de pétalos. Aquí es a ojo de buen cubero. Y ahora vamos con el aceite de almendras dulces. Vamos a colocar, prácticamente lo voy a llenar a tres cuartos, este tarrito. Y vamos a colocar la misma cantidad de rosas de castillas, dependiendo el tamaño del bote o el recipiente que utilices. Y esto nos va, bueno, aquí hice más, ¿por qué? Porque me va a ayudar como vehículo para los aceites, para las cremas, para las ceras o para el jabón. Incluso, si no te quieres comer los pétalos de rosa en omelette, los puedes utilizar o los pueden utilizar en jabones, como decorando y para que nutra la piel. Eso ya es opcional de cada uno de ustedes según sus conocimientos. Obviamente por sus beneficios, como esas propiedades antisépticas, astringentes, astringentes, por supuesto. Y para reducir también tomado en infusión, para reducir el estrés, la tensión nerviosa, es lo que podemos realizar. Y aquí están nuestras maceraciones, la de almendras dulces y la de aceite de olivo. Y esta, en unos 15 días, vamos a cambiar la rosa de castilla. Y este ya le vamos a retirar para poderlo ya utilizar, que yo ya realmente ya lo utilizo, pero al fin de cuentas, quitarla y ya pasarla a un frasco que vaya a tener su etiqueta. Ahora ya tienes el conocimiento de cómo realizarlos para que más adelante, cuando haga el video, ¡ay! vamos a hacer el preparado para un masaje linfático dentro del temazcal, una mascarilla para dentro del temazcal, a base de aceite de almendras dulces con rosa de castilla o una crema para el cabello o para la piel. Sepas cuál es la base de estos aceites formulados para poder aplicar de manera natural, no invasiva, en el temazcal. Y bueno, con esto terminamos el video de hoy, nos vemos en el siguiente. Hasta entonces, ¡bye!